Oye, vaya que llegué, ahí na' más Yo para por qué, yo para por qué, tú no eres así Las lágrimas están desfigurando, todita la belleza de tu cara Domina tu aflicción dulce, Xiomara, domínate y no sigas más llorando Aunque te llevas profundo penar, que te martirís anoche y día Como en esos tiempos en que tú eras mía, quiero que tus ojos vuelvan a brillar Las lágrimas están desfigurando, todita la belleza de tu cara Domina tu aflicción dulce, Xiomara, domínate y no sigas más llorando Y resplandezca la alegría, oye, igual que el carnaval Y resplandezca mamá, tu alegría, Xiomara, Xiomara mayor al... ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias!!! ¡Gracias! ¡Gracias a ti nadie, yo para por qué, tú no eres así! ¡Gracias! De noche cuando me acuesto le rezo a la Virgen de la Macarena Para volverte a besar Y tenerte de regreso en el solar Y darte cariño bueno de que yo te supe dar a ti Oye, sé que has tenido en tu vida la malca aventura De vivir en soledad Ahora no llore más Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Las penas se van cantando Venga a gozar Anda, ven, ven, ven Pero ven Y dale Mambo Por eso me invití con tristeza que me da Ella no me amarra a mí porque no me da la gana Me voy a llevar el guito, el chupa o la campana Y tú verás Así que si tú me quieres, mulata, bótate bien Como te quiso este negro, nadie te pone a querer Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena me da mamá Que pena me da contigo Si tú bien sabes que te conozco de atrás Que pena, que pena, que pena me da